de comunicaciones de la UNA. Por lo tanto, tenemos una persona que ha tenido una gran historial académica en el área de las redes telecomunicaciones que hoy viene a hablar de cómo hacer ambientes inteligentes, sobre todo para la seguridad y para el control del tráfico vehicular. Entonces, lo dejo con ustedes. Gracias. ¿Quién es? Vamos a interrumpir más y dar inicio. Bueno, lo que les voy a platicar en esta hora son dos temas que en lo personal me gustan mucho y son temas que estamos desarrollando en estas empresas de innovación y desarrollo tecnológico. Y bueno, la idea es que ustedes, que están a punto de ingresar, se conviertan en empresarios. Hay muchas áreas de oportunidad, como comentó Victoria y los compañeros que me precedieron. Aprovechen ahorita. Esta es lo que tienen ustedes, esta calidad, esto que le llaman capital intelectual, es único y pueden sacar mucha tela de dónde cortar. Lo que he tratado de organizar en la primera parte es hablar sobre redes vehiculares vehiculares. Y lo he definido en cuatro aspectos. Una historia, una pequeña historia. El concepto de las redes ad hoc inalámbricas. Las características de las redes vehiculares. Los retos. Y unos videos que traigo que son de empresas que están trabajando en este momento a nivel internacional sobre redes vehiculares. En la otra parte de la plática voy a hablar un poco sobre la parte domótica, que ya habló mi compañera que me precedió. La definición, la historia, proyectos también. Y en particular los proyectos que estamos desarrollando, queremos desarrollar en los próximos años y las conclusiones. También si tienen alguna pregunta, quédense libre. Si no, apunten y al final podemos platicar. Y si no, pues aquí van los amigos míos expertos que me pueden apoyar también con la respuesta. Bien. Así, a simple vista, no sé si se acuerdan de los tatarabuelos de las redes vehiculares, estas redes BANETS, que voy a platicar ahorita. Pues en 1973, el Departamento de la Defensa de los Estados Unidos impulsó este proyecto de aplicaciones militares. No querían alquilar infraestructura. ¿Para qué? Para que los soldados pudieran comunicarse sin estar cargando una torre. Imagínense, una torre sota entre todos, pero incómodo. Entonces, en 1973, surgió la red de Paquete Radio Network, PRNET, y con conmutación de paquetes. Ahí encontramos con conmutación de paquetes. Diez años después, aparecen las redes de sobrevivencia, las redes Suram. Y aquí el concepto, bueno, ya teníamos conmutación de paquetes, ya eran redes independientes, pero ahora tenemos otro problema. ¿Cómo poder controlar el número infinito de nodos, de soldados? Entonces, hay que entender el problema. ¿Cómo poder resolver el problema de la escalabilidad y la seguridad? Pues ya fueron abordando problemas de escalabilidad, de seguridad. En 1987, aparecen las redes Low-Cost-Spec Radio, LPR. Ahora, ¿aquí qué sale? Sale lo que se llama DSSS, Direct Second Spread Spectrum. Ya empezaron a trabajar con espectro extendido, y que esto lo usa, por ejemplo, la tecnología 802.11b, es el Direct Second Spread Spectrum. Bueno, la tecnología siguió, sigue. En 1990, aparecen los protocolos BANET Mobile Ad-Hoc Network. Ya son dispositivos móviles, computadoras, dispositivos PDA, celulares, y la gente los trae, y los quieren conectar a través de esto. Y bueno, ese es el papá de los protocolos BANET que vamos a hablar, que son vehículos Ad-Hoc Network que aparecen, fíjense, en el 2002. Tienen poco tiempo realmente en investigación, 10 años, probablemente poco. Luego, en el 99, ya la Comisión de Comunicaciones Federales, la FCC, designó un espectro de frecuencia. Dicen, bueno, hay un rango grande de frecuencias, pero ¿en dónde vamos a trabajar lo que se conoce como DSRC? Dicen, bueno, ¿qué queremos hacer? Queremos tratar de que los vehículos se conecten entre los vehículos, pero también que los vehículos puedan conectarse a un punto fijo en la carretera para conectarse a la Internet. Y bueno, de ahí ya empiezan a trabajarse este tipo de estándares, que ahora se conocen como DSRC, y también definieron una banda libre, para que se pueda usar en todos los países, porque si no hay que pagar licencias por el uso del espectro. Entonces, esta banda ISM, pues está en 5.8 y 5.9 GHz. Bueno, a este antecedente se le conoce como 802.11p, y es un estándar que ustedes pueden empezar ahorita a trabajar, ya hay kit de desarrollo con 802.11p, ya empieza a haber productos que ustedes pueden aprovechar y tratar de hacer ahí algoritmos, aplicaciones, que ahorita vamos a empezar a ver un poquito aquí en la presentación. Entonces, 802.11p usa la banda ISM entre 5.8 y 5.9, usualmente usa 10 MHz de banda, en el estándar se define 5, 10 y 20 MHz, y el MHz es el que se usa más. También en la capa física, utiliza OFDM, una modulación de frecuencia ortogonal muy eficiente, porque es lo que está usando CQ en casi todas las tecnologías ahorita. Y en la capa de acceso del medio usa CSMA, sea, como todas las redes inalámbricas, 8.11, B, F, en fin, todas estas tecnologías. Fíjense cómo ahorita esto que estamos platicando tiene mucho en común con lo que vamos a ver de domótica. O sea, hay mucha relación, aunque parecieran que son cosas diferentes. Hay muchas cosas que se comparten. Bien, así, rápido, fíjense cómo está el espectro de las redes ad hoc inalámbricas. Esa es una forma sencilla de ver. Bueno, aquí están las WANET, wireless ad hoc networks. Tienen abajo tres, bueno, si tengo un apuntador, si no, por favor. Fíjense, aquí tenemos las redes de Maya. Tú le platico un poco de la parte CP que se hace en Maya, todos contra todos. Es interesante porque aplicaciones que no se usan mucha movilidad, tan fijas, pueden aprovechar esas diferentes rutas. También tenemos las redes BANET, las mobile ad hoc network, que vamos a platicar un poquito porque son los predecesores de las BANETs. Y las redes sensores, que va para allá. Todo esto es la integración. Fíjense, vehículos ad hoc network, BANETs, que es el tema de hoy, pero viene un concepto interesante. In BANETs, que ya viene inteligente, vehículos ad hoc network, que combinan ya de sensores, Bluetooth, todo lo que quieran ahí dentro de los vehículos. ¿Para qué? Se puede monitorear a los conductores, por ejemplo. ¿Cómo es el estado de los conductores? Entonces, muchas cosas que ya están aplicadas también en la parte vehicular, también como en la parte domótica. Quise poner la definición, un poquito larga, pero es importante porque aquí en las redes BANETs, esa tecnología, se crean redes móviles. La tendencia ahorita es 100 a 300 metros, aunque el estándar dice que hasta un kilómetro. No hay que ver, hay que hacer mucho trabajo. Creo que aquí, bueno, aquí está Alex, Alex está haciendo términos de doctorado en redes intravehiculares, y creo que muchos retos son en la capa física. Sí, aquí vienen muchas cosas de, hay que hacer modelos de propagación, hay que hacer, ¿cuál es el escenario? ¿Es una ciudad? ¿Es una autopista? ¿Es en Europa? Entonces está interesante todo este concepto, bueno, pero al menos hay que asegurar 300 metros. Cada nodo, cada nodo es un enrutador. Cada vez, como cuando ustedes se conectan a internet, el gateway principal es un router. Cada nodito, cada vehículo es un router, también es un nodo. ¿Sí? ¿Y cuál creen que van a ser las primeras aplicaciones? Las aplicaciones de emergencia, de seguridad. ¿Cómo puedo evitar un accidente? Que ahorita vamos a ver algunos videos, y vamos a ver alguna de las tendencias. Después, va a haber otras aplicaciones que se van desarrollando. De uno, del presente a cinco años van a ver este cambio, este paradigma. Bien, algunas características, así rápido, ¿cuáles son? Alta movilidad, y esto implica todo que en los algoritmos es un cambio topológico. Imagínense un vehículo que viene, y otro que va a 100 kilómetros por hora, 200 kilómetros de velocidad relativa. Traten de comunicar a esa velocidad, pues son retos interesantes. Lo bueno es que la mayoría de los vehículos ya tienen GPS. Ya podemos hacer predicción de movilidad. Se puede hacer, y vamos a ver videos, cómo lo hacen, ahora estamos haciendo unos videos. También podemos hacer, bueno, ¿cuál es uno de los, aquí el problema? La capa Má, es una capa que es probabilística. Y entonces, pues hay que luchar contra aplicaciones críticas. Imagínense, hay un accidente, y no me avisa que voy a chocar, es verdoso. Si, bueno, algo importante que no tienen, por ejemplo, aquí no hay problema de la energía. En las redes sensores, hay que cuidar la energía. Y hay que hacer algoritmos, hay que desarrollar algoritmos que consuman poca energía. Como comentaba, que se duerman en redes sensores. En vehículos, no, tenemos ese indicante. Tenemos otra, pero esa no. Así rápidamente, esta es la estructura del 802.1b, que se conoce como UAB, Wireless Access in Vehicular Environments. Esto es el estándar, esto es el estándar. Fíjense que todo el mundo, en el modelo de referencia a OSI, usa las dos capas física y MAC. Aquí están física y MAC. Pero la capa de enlustamiento usa otro estándar. El 1609.4. Sin embargo, también puede usar TCP, UDP e IP. También está conservando el estándar. Tiene un aspecto de administración, seguridad. Y cuestiones de seguridad y no seguridad. Aplicaciones que tienen que ver con seguridad. ¿Cuál es? Un accidente. Y que no tenga que ver con seguridad. Un videojuego. Te voy platicando con otro, te voy jugando. Está bien, pero no es tan crítico. Aunque haya alguien enfrente y vaya a chocar. En Europa hay algo parecido. Que es una arquitectura ITS. Sin embargo, ellos tienen más opciones. Fíjense, 802.11p, Wi-Fi, URTS, LTE, Wi-Fi, muchas otras variantes. A diferencia de lo tradicional, ellos incluyeron una capa de facilidades. Un middleware. Para que ya tenga yo información de contexto. Ya sepa quiénes son mis vecinos. Y pueda de alguna manera rápidamente transmitir información. Bien, las preliminares, así rápidamente. ¿Qué necesito saber? ¿Quién soy? ¿Quiénes están cerca de mí? ¿Sí? ¿Quiénes son mis amigos? ¿Con quién puedo contar? Lo primero que tengo que mandar una información yo. Se llaman beacons. Los beacons solamente se mandan a un salto. Los broadcasts pueden viajar más de un salto. Porque aquí se habla de los dos conceptos. De beacons y de broadcasts. Y en aquí hay unos escenarios que vamos a ver ahorita. Fíjense, hay un cruce, una intersección. Y puede haber aquí alguna cosa interesante para que no choquen. En las carreteras hay mucho tráfico, mucho movimiento. Aquí hay un accidente. Y le avisa, ¿sabes qué? Acaban de chocar hasta un lado. Quítate de ese carril. O hay una ambulancia, bomberos, háganse a un lado. Vamos a ver unos ejemplos de aquí. Bueno, seguimos con los preliminares. ¿Cuáles son las aplicaciones básicas? Hago aquí una emergencia. Y me comunico a un punto en la carretera donde puedo llamar la aseguradora. Y aquí, fíjense, van todos, se llama Platón esto, que van uno tras otro, 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 otro. Aquí hubo un accidente y se comunican a la parte de la salida. En fin, se fijan, cada vez se puede hacer más complejo. Las aplicaciones se notan. ¿Cómo resuelvo esto? Es lo que viene aquí, los algoritmos de rostamiento. Esto, en forma simple, sencilla, esto se aplica en redes, sensores, en robots, en redes alámbricas, lo que quieran. Aquí está el que envía, aquí está el que recibe. Yo tengo que enviar la información de un lado a otro a través de múltiples saltos. Hay muchos algoritmos de rostamiento. Proactivos, reactivos, híbridos, en fin, ahorita vamos a hablar un poquito rápidamente de esto. En BANET, los algoritmos, el papá de los BANET, desarrollaron protocolos para BANET, proactivos, reactivos e híbridos. Y aquí hay una gran variedad, no voy a hablar de esto, pero es interesante a los que les gusta aprender de BANET, cómo fueron los orígenes, OLSR, TBRPF, DSR, AODB, TORA, o protocolos híbridos. Sin embargo, cuando estos protocolos se quisieron desarrollar para equiparles vehiculares, no funcionaron. Por supuesto que no van a funcionar, no son para vehículos. Entonces, ¿qué hicieron? Solicieron nuevos algoritmos. ¿Cuáles? ¿Basados en ADOC? ¿Basados en posición? A través de GPS, a través de mapas. Yo puedo saber, y es mucho más eficiente a través de esto. Sin embargo, existen miles de vehículos. ¿Cómo puedo yo reducir la tormenta de mensajes? A través de algoritmos basados en jerarquías, en clústeres, en grupos. Quiero mandar mensajes de alerta, yo no puse el clúster, no hay otra, le tienen que llegar a todo. ¿Cómo evito eso? También técnicas para evitar esa diseminación de mensajes a todo el mundo. Quiero manejar a cierto grupo de vehículos donde quiero informarles que va a haber algo, les envío a través de mensajes geocass, de pinoarias, polígono, lo que sea. Entonces les llega solamente ese grupo. ¿Sí? Hay muchas cosas que hacer aquí, chicos. Vayan viendo cómo pueden ustedes sacarle jugo a este tipo de cosas. Se puede hacer con análisis teórico. Hay físicos, aquí hay matemáticos. Úntense con ellos, traten de descifrar toda la problemática de los efectos Doppler, las interferencias, las multitrayectorias, la predicción de los modelos de propagación electromagnética. En fin, hay muchas cosas interesantes. Simulación. Yo uso ovner, pues, usé ovner. Ya no puedo, no tengo tiempo. En mis tiempos usaba ovner, pero pueden usar MS, pueden usar lo que ustedes quieran. Ahora aquí me estoy dedicando a la experimentación. Soy investigador, pero también tengo la cachucha de hacer innovación tecnológica. Entonces, aquí es importante cómo poder experimentar, aplicar los conceptos, aplicar y resolver problemas de la sociedad. Bien, algunos retos rápidos. La arquitectura de la red. Es impredecible. Cambia mucho. Imagínense cómo los vehículos cambian. Es interesante. Protocolos de capas físicas. La capa física, la capa más. Cómo definir los mejores algoritmos. Por supuesto, en la capa de red, los algoritmos de rotamiento. Aspectos de seguridad. Entonces, hay cosas que podemos desarrollar. Cada uno se puede llevar una tesis de doctorado. Capa física, pues, una cosa es sobre el BIM Forum. O sea, incrementar el rango de comunicación. La diversidad espacial. Mejorar la confiabilidad de la comunicación. De 100 a 300 metros. No, pues, yo quiero llegar a 500. Ahora, vamos haciéndolo. La multiplicación espacial. Incrementar la capacidad de la red. Y cuando muchos usuarios transmiten con diferentes tecnologías en la misma banda, hay que tener problemas de interferencia con el usuario. Bien. En capa más, uno de los problemas es que hay que trabajar con el broadcast. Acuérdense que las primeras aplicaciones son para cuestión de emergencia. Seguridad. Pues, hay que llegarle a todo mundo. Los retalos. Es una red probabilística. Hay que ver cómo lo podemos hacer. Entonces, arriba de la capa más, PDMA, no sé, es algo que se puede hacer. Problema de congestión. Tiene que haber tantos nodos, tanta información, que la red, ¿sí? Podría que se caiga, se colapsa. ¿Sí? En la capa de red, topologías altamente dinámicas. 300 kilómetros de velocidad relativa. Se desconectan. Frecuente desconexión. Hay que manejar información geográfica. Modelado. Predección. Varios canales de comunicación. Problemas de retardos. ¿Sí? Hay cosas interesantes que podemos trabajar. Voy a platicar aquí, voy a poner los videos. Espero que no tengan problemas. Tuve problemas cerrados. A ver. No, 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 no. de información sobre el vehículo de emergencia y dirección early y precisamente para permitir una reacción adecuada. La señal de emergencia de emergencia de emergencia de la sistema de emergencia de emergencia de emergencia de emergencia usa información provided en el mensaje de emergencia de emergencia para ayudar al driver en cómo cerrar el camino para el vehículo de emergencia incluso cuando el siren y la luz no pueden ser visible o visible. La situación del demotrack While the vehicles are driving along the road an emergency vehicle approaches from behind As the light bar and siren are turned on the driver or rider of the other vehicle will be advised to stop at the roadside to let the emergency vehicles to stop by. And we have one hand to pop it off. So the next thing we're going to show you is something that actually won't be the antelografer. If you can imagine that black car up there and it's broken down. It's, you can't see it. You can't see it because it's the we can't see it. There's a vehicle in front of him and then we're going to try and make some decision to avoid it in front of him. If you're aware that that car was broken down, you can move on the side. You were not pressing the brake at all? Oh yes. You were? The driver is a little control. Okay, there's no auto brake. There's no auto brake. Okay. Just an alert. All we're providing is H9, the heads-up display, and this. And our new trained professional driver, Bob, is doing all the braking. Are you guys seeing our blind spot? Okay. This, this scenario is going to show you blind spot. It's 100% TSRC communication. There are no radars. Obviously, a whole radars. It's 100% A to B communication. Imagine, so let me take a scenario for you. Imagine, if you will, our new car is really a motorcycle. If you're traveling down the road, you can want to ship lanes. That motorcycle is coming up on you at a very high rate of speed. If you weren't, put your blink around. And proceed into that lane, hopefully you saw that vehicle. With this type of technology, when you put your blink around and move into that lane, you'll get the same type of warning as you heard before. Three, two, one. And if you look at the screen, I'll explain to you what's happening. Once you detect the vehicle behind right, this box will be great. And then if someone's in our blind spot, and we're in red and try to get there to go red. And now it's in our blind spot. It's yellow, along with it now. So over here, we have the yellow window. Very similar to traditional blind spot. Our next scenario is, I've been in this scenario too. Imagine if you're on a country road and you're hiding a tractor, and you've been in that tractor for a long time. And you're going to get out of that tractor as fast. Viene a cargo in the sentido contrario. You're going to go in the opposite direction. This is what we call, do not pass line. As soon as you reach a blink around to go onto the other lane, you'll get a warning that another vehicle is coming in the opposite direction. And three, two, one. And the last scenario is the intersection. I'll tell you when there are problems in the corner. This is an intersection scenario. So imagine if you will, you're going up to an intersection, and your light is green. And you're getting ready to go through the intersection. However, you can't see what's coming in the opposite direction. Because, let's say, a big semi-truck is blocking your way. So as you try to go through that intersection, you can't see the other vehicle that's going to violate the intersection. For some reason, we don't know you're going to violate the intersection. With this type of technology, we'll get a warning to take some technical action. We're picking the vehicle in now. And it'll go through the same colors. The green, yellow, red type of scenario. The green, yellow, red type of scenario. The green, yellow, red type of scenario. Here are some examples of the red vehicle. If you look at the DSRC, the shortwave communication, it's not to use radar or anything. Those are examples of communication vehicles. Bien, seguimos rápidamente Proyectos Aquí hay algunas referencias Hemos participado en algunos libros Sobre redes vehiculares Ojalá y esto lo tengan en la biblioteca Me daría mucho gusto El primero tiene que ver con Wireless Technologies en Vehicular AdFront Network Present and Future Challenge De su servidor Y el otro tiene que ver con Intervehicular Communication News en Wireless AdFront Network También de su servidor Con respecto a la domótica Cambiando el tema rápido En latín la palabra Domó significa tasa Y literalmente sería Automaticización de casas Y edificios Aquí hay una gran diversidad Mi compañera lo platico ahorita Controlar temperaturas, luces Bombas, confort, todo esto Entonces, pues ya Lo que voy a hacer es rápidamente ¿Quién o qué empezó esto? El X10 Yo creo que platicaron Hicieron una pregunta ¿Por qué era importante los protocolos? ¿Qué creen que le pasó a X10? No era un protocolo Era un estándar de una empresa Y ese fue el problema Ahora ya existe un estándar Entonces, en el caso de X10 ¿Cómo se maneja la información? Un pulso Aquí lo podemos ver En la onda positiva Significa un 1 Y un pulso en la onda negativa Significa un 0 Y se puede manejar Bueno, ese es X10 Ya había cambiado Pero bueno Hay los marcos La información de manda Dobles Se repite Hay un código de inicio Un código de letra O de carta Y un código de número Aquí hay el código de número Hay todo lo que se puede hacer Ya hay algunas cosas definidas Y otras cosas que se pueden implementar ¿Sí? Esto es X10 Luego ¿Qué pasó? Bluetooth, por ejemplo También apareció en 2004 Aunque sigue habiendo otro desarrollo Ya la casa tiene X10 Pueden tener Bluetooth Por ejemplo, aquí hay En la literatura Cuando buscan sobre domótica Encuentran artículos Que tienen que ver Bluetooth en casa Pues hay que incluirlo También viene CP Ya nos platicaron muy bien Ahorita de qué se trata Todo esto Pues aquí viene el estándar CP Y bueno Eso es lo que viene evolucionando en 2004 En 2004 ya teníamos Muchas tecnologías en adámica Bluetooth, IP Bueno, X10 es cableada Por la vida eléctrica Pero bueno Había posibilidad también De otros conceptos Y otras aplicaciones Sigue X10 Ahí dando pataditas Todavía en 2005 Podían controlar Varias aplicaciones Con dispositivos A través de, bueno Luces Temperatura Cortinas Aparados ¿Sí? Sigue evolucionando Y aparece Conflux Alias Esto es Un estándar El P19.5 De la IT Play Y que define Muchas aplicaciones En la casa No sé si alcanzan a ver Tiene broadband internet High division De definición De alta definición Música digital Y aplicaciones Para controlar La energía Como la parte De controlar Los diversos Las buses En fin Todo este tipo De cositas Ya lo traen Fíjense Sin embargo Tiene autoconquestión Todavía No se ha dejado Inalámbrico Bueno A ver más rápido ¿Cómo trabaja Sunflux? En la capa física Usa Igualo FDM Como el 602.11p Con transformada rápida De furiente En Japón Usan Wablets No sé Porque lo usan ellos Pero en Japón Usa Wablets Tiene capacidad De 10 Mbps Y en la capa De supermedia Usa CSMA Sea Muy parecido A P 802.11p Si aprenden Uno Aprenden Dos Aprovechen Dos por uno Y también Sigue los Wi-Fi Wi-Fi Y Home Club Están Tratando De ver Tienen mejor Nosotros En la compañía Estamos desarrollando Las dos Tecnologías Porque no es lo mismo Extranjero Que en México O Lima Es zona sísmica Entonces hay que cuidar Que las casas Pasen cárcel Este Rápidamente Proyectos Sobre ¿Cómo no hay tiempo? No sé Si no me dicen Rápidamente Lo corto Excelente Esto A ver si Los Que Pone los proyectos Me dio Hubieran dado Para la comunidad Ya Me hubiera Dormir El término Domótica Proviene de la unión De las palabras Domus Casa En latín Y automática Que funciona por sí solo En griego La domótica Consiste en dotar De inteligencia A una casa O edificio Para que ésta Se ocupe por sí misma De ciertas tareas Estas tareas Pueden ser tan simples Como acondicionar La temperatura En una habitación O tan complejas Como encargarse De la seguridad De todo un edificio También el manejo De la iluminación El control inteligente Del consumo energético Y el aviso remoto De eventos Para llevar a cabo Estas tareas Se usa el sistema Formado principalmente Por tres dispositivos Sensores Controlador Y actuadores Los sensores Son los dispositivos Encargados de medir Aquello que se quiere controlar La luz La temperatura Etcétera El controlador Es quien decide Qué se debe hacer En función de lo que pide En sensores Y actas regras Predefinidas Y los actuadores Son los encargados De modificar O variar Lo que se está controlando Los sistemas Cuentan además Con algún método Que permite La modificación De las reglas Definidas En el controlador Para permitir Adaptar la inteligencia De la casa A nuestras necesidades O gustos Ya sea En forma local O remota Esto se puede hacer Desde dispositivos Específicos Como una computadora Un teléfono O incluso Un teléfono inteligente O smartphone De esta forma El desarrollo De la infraestructura De telecomunicaciones Es un estímulo Para el desarrollo De domótica Ante Manteniéndose Siempre a la vanguardia Posibilita El desarrollo De estos servicios Que contribuyen A mejorar El interés De sus clientes Incrementando El confort De los hogares Y realizando Un significativo Aporte De los hogares Como inteligente Responsable Y eficiente De la energía ¿Cuánto creen que cuesta Esta casa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Cómo cool Would it be To have a house Where you can control Everything out of your bed Never have to make A grocery list again Or lose your keys Or have the coolest gadgets In your own place Today I'm in Brussels And living tomorrow And am able to experience The house of the future 17 innovative companies Contributed their missions Of what we can expect In the day and future The kitchen is often The heart of the house And is as far as But most of my time The living tomorrow Kitchen looks very Interesting But it's designed To have all the comfort And functionality Of what you expect In a quality of the kitchen You'll learn everything you need In this kitchen A built-in LED TV A music bag And of course Every other piece of equipment You need to have For cooking You can even set the mood For yourself So if you're longing For a romantic evening With your loved one A nice bottle of wine Well all you do Is you simply press the Touchscreen button On the smart call And your favourite musical play The lights will go down And then it's just time To sit back And relax If you were to notice That you're running out of wine You can for instance Add red wine To your grocery It's called the smart The smart all helps you With your everyday chores It's there to make life easier I don't know what Suzanne is clapping But that looks like An awful lot of wine For just one night I hope they've got a Party camera That I'm not quite And say you're a dog And you want to learn more About the wine That you're drinking Well you simply drag The wine icon To the television box And a movie will start Explaining all there is To know About your wine Paying rules in the future Will also be easier as well All you've got to do Is press your finger down Onto the button And the smart call Will scream your personal fingerprint Pay press that all done And pay for You can observe Every corner of your house With the built-in cameras It gives you a rather safe feeling But on the other side It's kind of voyeuristic too So now we've got Landless to prove to see In the near future What do you know Susanne You're like your Shallow as well So now let's see Well She can stop brushing her teeth In front of The intelligent mirror Now in this mirror You can look at the news To see what's happening In the world You can listen to Your favorite songs Or you can even see What the weather's Going to be like today You can even work on your tan And at the same time Roll your towel On the very modern looking Towel meter This house really is all about Comfortable living The entire house works via home automation Every electrical Brides or apparatus You have in your home Is controlled by one Easy to use system It's all about living more efficiently And at the same time It'll be a bit more environmentally friendly The entire house of tomorrow Is equipped with the most high tech And coolest gadgets around I mean a lot of them Aren't even out of the shops yet In this house You can control everything By touch screen You literally Have everything At your fingertips That works for our cool days In the kitchen Well I had a great day But this house does make it really easy I just have one like this But it cost 22 minute gear Maybe I've been too expensive ¿Cuánto cuesta? In the kitchen Pero incluye a la chica Bueno yo te voy a poner otro video Para no tengo mucho tiempo Vamos a continuar Hablando de Ah ya Bueno nosotros tenemos proyectos Que tienen que ver con Red vehiculares Y domótica Básicamente Pues el corazón Ahorita en esto Es el Un LPC 2148 Y bueno se nota bien ahí Pero trae De GPS Trae Otras aplicaciones Que Puede alimentarse Por serras solares Baterías Y energía eléctrica También en la parte De Domótica Ahí estamos trabajando Con Parecido de algún Microcontroller De Texas Instrument Que puede integrar Varios radios Bluetooth IP 154 Wi-Fi ETRS Y trabaja con este tipo De arquitectura También hemos publicado En la parte de domótica Algunos libros Por ejemplo El primero es Embedded System And Wireless Technology CRC Press Que tiene que ver Con domótica Emerging Technologies And Wireless Network También Mucho que ver Con la parte de Pues la tecnología Alámbrica La domótica También en la parte De robótica Un nuevo libro Que sacamos Que tiene que ver Ahí con La parte mecatrónica De tomar Elabiterciana Con cobores Y todo esto Pues hemos estado Tratando de Aportar Un gradito de arena En la parte Alámbrica En la parte De domótica No sé Si tengan tiempo Para presentarles Algunos proyectos De la empresa ¿Cómo está el tiempo? ¿Cinco minutos? Un video A ver cuál Un video ¿Cuál prefieren? ¿El de domótica O el de vehículos? ¿Cuál? Domótica Ok Estoy dedicando Domótica Les voy a presentar Un video De la empresa Aquí Lo Una situación casual Yo se lo voy a platicar Están Platicando Y ahorita van a tocar La puerta Como los videos Que vimos Y bueno A través de Hemos programado Algunas aplicaciones Con iPhone También con Android Y con iOS Con tablet Con ese tipo de cosas Yose Un video ¡Vale! 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 Ahorita el actor tiene calor, fíjense. Ahorita el actor tiene calor. Ahorita el actor tiene calor. Ahorita el actor tiene calor. No era el tópico de esta presentación, así que no lo preparé, pero hay otras cosas que estamos trabajando. Y para terminar, solamente... Como conclusiones, creo que estoy de acuerdo con todos mis compañeros que me prestigieron. Yo, aquí es importante, sobre todo en las áreas en las que yo he tenido un poco de experiencia, trabajar con electrónica, con computación y con telecomunicaciones. Entonces, es difícil ya que uno trabaje de cuerpo y de nada. Hay que hacer equipos de alto rendimiento. También algo que no tenemos, sobre todo en nuestro país, es que los investigadores están en un área... Y la inocente de la norma que están en un área... Tiene mucho que ver con la forma en cómo se evalúan a los investigadores en el ESMIC. No hay investigadores en el ESMIC. Y por lo regular, es artículos en rectas indexadas. Pero también es importante hacer innovación tecnológica. Entonces, yo creo, ¿no? Mismo el doctor Arturo Serrano, no lo veo, me dijo que iba a venir. Ahí estaba platicando con él, y yo le comentaba de la triple edición. Los académicos, los empresarios del gobierno. Y me decía que también la sociedad es muy importante que participe. Porque a veces los proyectos se hacen sin considerar a la sociedad. Proyectos como la cohabitación digital o la agenda digital. Hay que saber qué quieren esa gente que sabe el ESMIC. Para usar la tecnología. Entonces, por eso incluí también a la sociedad. Son cuatro aspas ahora de esta duda. Esos ventiladores. Y algo que hemos comentado mucho, y espero que realmente sí les motive. Háganse empresarios. No se requiere dinero para formar una empresa. Cuando yo empecé, no teníamos un solo cinco. ¿Saben cuánto dinero va a apostar el gobierno en este año en innovación tecnológica? Para bajar fondos de innovación tecnológica. Solamente en las bolsas de innovación, de innovación, de innovación, de innovación, de innovación, de innovación. 5 mil millones de pesos. Ustedes pueden concursar porque se reparten en los 32 estados. Colina, qué chiquito. Cuando yo vengo, solamente dan entre 25 y 30 millones. Pero nada más hay 30 empresas que se hacen innovación. O sea, y es una ventaja. Aquí son muchos. Pero hay más recursos. Solamente en esa vuelve hay 5 mil millones. Pero están los fondos de innovación tecnológica, como la super economía. Los fondos bilaterales, por ejemplo, con Francia, con España. Donde pueden bajar muchos recursos. Lo único que van a tener que invertir es para hacer un acta constitutiva. Pueden trabajar en su casa, en lo que quieran. Y a partir de ahí pueden hacerse de recursos. Y son recursos a fondo perdidos. No hay que reventar absolutamente nada. Si cumplen con el proyecto. Pues hay que hacerse empresarios. Entonces, estoy abierto a preguntas. Muchas gracias por tu atención. Tenemos tiempo para un par de preguntas. Buenas tardes. Mi pregunta es, es muy interesante todo esto de la domótica. Suele ser impresionante ver que una casa automatizada. Pero, ¿qué tan factible es para una familia mexicana en implementar estas tecnologías en sus hogares? Esa es una pregunta. De hecho, todos los proyectos de innovación no son apoyados si no hay un plan de negocio. A nosotros nos evalúan esos planes de negocio y esos estudios de mercado. Un proyecto, un producto va a depender de lo que se quiera automatizar, por supuesto. Pero va entre... Nuestros productos estaban entre 3 y 5 mil pesos por cuarto. Pero el retorno de inversión... No sé si yo platico ayer, ¿alguien platicaba? Que lo recuperaban en un mes y medio. Bueno, igual aquí, vas a gastar al principio, pero lo que estás ahorrando en pagar energía eléctrica o en todo lo que estás... El agua, por ejemplo, cuando está la bomba prendida, el jardín y todo esto. Entonces, tú te estás ahorrando al rato y vas a recuperar esa inversión. ¿De qué es factible? Sí, es muy factible. Ahora, hay dispositivos. Nosotros estamos trabajando ya con dispositivos más sencillos. Por ejemplo, con infrarrojo. ¿Sí? Con infrarrojo, donde en un cuarto puedes controlar el aire acondicionado, los focos que salen mucho más económicos. Pero hay que hacer el diseño. Todo el sistema hay que diseñar. Pues sí se puede. Y sí es factible, sí también. Si le dices a la gente, mira, vas a pagar los 10.000 pesos, pero en un año vas a recuperar y a partir del año todo lo que viene de ahí es ganar. Hay que ver cómo venden. Eso es fuerte. ¿Alguna otra? A ver. Buenas tardes. Muy interesante. El asunto de la comunicación. Lo primero que se me da la mente es cómo hackear. O sea, cómo hacer que... La pila esté libre para mí. No es caro, sabe. Y yo creo que es un punto centrado de, digamos, el ser humano, pues, pero ya cuando se está avisando y los carros comunicanos, y cada punto es un nodo, porque yo puedo hacer que en mi carro saqueo el código de inscripción y a mí sí no lo meto en mi carro. Y me imagino que no sé qué tan avanzado está ahí. Lo he visto en Carlos, que tener la llave a los carros, que la llave a los carros, los frentes, los amigos, las salas, pero los carros más sofisticados que también tienen inscripciones. Y ya no lo hackearon. Y cuando salió el primer carro, a la media hora ya estaba todo fuera. Y después el problema para aplicar los discos. Entonces, ahí, me he visto la duda de cómo se va a contemplar eso. que no había una tenía que hacer. ¿Hay algo de sufrir algo? Sí, no, pues, al principio, todo se fue de buena fe. Cuando empezaron a los algoritmos, los manejó, ni siquiera los algoritmos manejó, asumían que todos los nodos estaban ahí, que eran de confía, asumían todo. luego empezaron a salir a los algoritmos que manejaban cuestiones de seguridad para los miembros que estaban viendo los otros. Porque siempre cuando hay un ente fronco que valida a los otros es sencillo. Pero acá todo el mundo se está moviendo. Entonces, sí, sí, hay una explicación para allá. Pero es parte de la confianza. Y poco a poco se le va echando la confianza a las novias. Primero confías en ellas, luego que te llegas tarde muchas veces y a ver, a ver, entonces, empiezas a quitarle. Igual acá, al principio confías cuando todos los algoritmos lo que se quiere es tener un resultado. Y ya después es mejorando y optimizando estos resultados. Pero que hay áreas de investigación en seguridad de preamitación. Hay un área muy fuerte en la parte de seguridad. Gracias. Vamos a dejarle aquí para darnos tiempo de ir a comer y regresar el tiempo para más ponencias de la tarde. Y bueno, hay que preguntar que quede en el aire a perderlos. Les traigo una...